Hola chicos, bienvenidos un domingo más al canal Como veis en el vídeo de hoy estoy en el piso anterior porque había una cosa que me había quedado pendiente de enseñaros y que me habíais pedido muchísimo y como vuestros deseos son órdenes para mí os voy a enseñar la oficina donde teníamos la oficina donde ahora mismo tenemos la oficina, aunque ahora ya estaremos en el nuevo piso Es una oficina chiquitilla que quisimos hacer para trabajar los dos al mismo tiempo y en realidad tiene muy pocas cosas pero yo creo que está muy bien aprovechado el espacio así que vais a verlo conmigo Esta es la puerta de entrada a la oficina conforme entramos a la parte de la derecha tenemos el armario empotrado y en la parte de la izquierda tenemos el mood board Si queréis un mood board como este solo tenéis que darle al link que os dejaré en la cajita de información porque os enseño a hacerlo Son todas las cosas que me inspiran, algunas cosas que tengo que hacer fotos, bueno, un poco de todo cada uno con su mood board puede hacer lo que quiere En la estantería que está justo encima del mood board la idea inicial era llenarla de libros sin embargo estos soportes de Ikea no aguantan demasiado el peso y lo que he hecho fue poner este invernadero que también es de Ikea con una planta artificial y una regadera simplemente por decoración y al lado también tengo paniculata seca y un ambientador no demasiadas cosas pero me gusta ese aspecto enórbico que le da y bueno, tampoco quería recargar demasiado la oficina y si seguimos hacia la parte de la derecha, aquí tenemos el armario empotrado que realmente lo utilizamos para abrigos, ropa de gimnasio, ropa de cama y algunas toallas tampoco tiene demasiada importancia y ya si venimos a esta pared tenemos dos estanterías pues estas dos estanterías son las más baratas de Ikea es un poco rollo montarlas porque la verdad es que no es tan fácil como parece lo que hice fue simplemente montar una, montar otra y unirlas y sellarlas a la pared creo que el precio es de 9,99 o 19,99, ahora no lo recuerdo pero si encuentro el link os lo dejo en la cajita de información y simplemente yo las quería para que decorasen un poco y para guardar algunas cosas que no podía almacenar en el resto de la casa si empezamos de abajo hacia arriba de las estanterías en esta primera estantería lo que tengo son las cajas típicas blancas a juego con los archivadores o con los guardaarchivadores en estas cajas la verdad es que no tengo nada las tengo simplemente de decoración justo encima tengo un portabelas con una vela y estos archivadores negros guardo todo el tema de contratos, facturas, recibos y todas esas cosas de la gestión de la propia casa en el estante superior aquí tengo algunos libros una foto de Miu Miu que por supuesto no podía faltar aquí tengo un macetero con algunas plantas artificiales de Ikea y justo al lado también en tonos madera tengo también dos portaarchivadores y si seguimos subiendo en el estante superior tengo estos archivadores en color bronce porque todos los detalles metalizados de esta habitación son en color bronce estos son de Primark, tienen ya algún tiempo pero quizás los seguiréis encontrando justo al lado tengo esta cajonera de madera que es de Ikea también era bastante barata, no recuerdo el precio pero sobre los 19 o los 29 euros no lo recuerdo en la estantería de al lado tengo otra cajita en esta cajita sí que guardo mi colección de perfumes justo al lado tengo algunos libros el de Lucía B, el de Minibloggers algún libro para hacer cócteles Sexo en Milán, bueno algunos libros sí justo al lado tengo la J de Javi y encima de la cajita tengo dos vasitos en uno de ellos tengo una vela en forma de Z y ya justo en el estante superior lo que tengo en esta estantería es la panera que como no la utilizamos para el pan porque no solemos comer pan la tengo ahí para decorar justo al lado tengo dos jarrones uno con lavanda y este con paniculata y en la estantería de al lado tengo un cuadro que hicimos Javi y yo cuando nos vinimos a vivir para este piso y también tengo pues elementos decorativos creo que esa es una caja de Laduré de Macagons y al lado tengo un ambientador con olor a vainilla como no podía ser de otra manera y si nos movemos de la estantería a esta zona es la que yo llamo la zona de reunión y la zona de relax aunque la verdad es que nunca nos reunimos aquí porque lo hacemos en la mesa del comedor o en el salón así que bueno este es un espacio que al principio se pensó para eso pero que luego no tuvo ese resultado tenemos dos sillones de piel unidos con esta alfombra porque me gusta mucho este toque que le da tenemos tres cojines para decorar esta pared quise decorarla de forma muy minimal colocando únicamente los marcos de fotos pero sin ningún tipo de foto tenemos dos en color bronce por lo que os comentaba del aspecto metálico en color bronce en esta habitación un blanco y también dos tipos diferentes de madera justo aquí tengo una casita las dos casitas son de Tiger en una de ellas tengo la N que como os enseñé en la estantería esta la J también tengo la N y en la otra cajita tengo un búho que en realidad es una vela como la avenida que es de Primark bueno pues en esta zona tenemos dos sillones unidos dos sillones de piel en uno de ellos tengo la alfombra típica de Ikea que creo que cuesta 9,99 tengo tres cojines este cojín es de la Redout Home y estos dos cojines son de H&M Home y luego aquí tengo dos mesitas o bueno lo que yo he querido crear como dos mesitas porque esta es en realidad un taburete que es de Camille y este también es un taburete que además es súper económico y es de Ikea y como os comentaba ahí tenemos la ventana y si pasamos a la zona de trabajo nos encontramos el primero de los escritorios en esta zona de trabajo aquí tengo una especie de revistero que utilizo para los papeles que necesito tener a mano en el propio escritorio tengo la agenda o una libreta de notas el ordenador portátil justo encima tengo una plancha de madera que me había sobrado de uno de los muebles de Ikea y la utilicé para hacer esta especie de mood board realmente no es un mood board sino que apunto las cosas más urgentes para el día a día aquí suelo tener los calendarios lo que pasa es que como nos vamos a ir ya ni siquiera he imprimido calendarios y justo al lado tengo diferentes blocs de notas son de H&M uno es las cosas que tengo que hacer hoy las cosas que tengo que comprar y las cosas de las que me tengo que acordar en esta mesa tengo este flexo que es de Ikea lo solemos compartir para las dos mesas aunque la verdad es que no solemos quedarnos hasta muy tarde aquí mesas son las dos de Ikea que son simplemente los tableros con las patas que también son de Ikea ambas son blancas y aquí tengo una silla y las sillas son de West Wing justo encima de los dos escritorios tenemos esta guirnalda que es la misma que la del salón porque traía un montón de letras la compré en Amsterdam en una tienda que se llama Sienos pero ahora las podéis encontrar en muchos sitios en España y en este segundo escritorio como veis tenemos la misma silla que en el anterior que es también de West Wing tenemos el ordenador de mesa yo aquí tengo una plantita que es de Primark que es artificial para decorar bueno el móvil los auriculares que son de Sudio que lo suelo utilizar sobre todo para editar los vídeos y justo al lado y volvemos al principio el mood board y el estante con el invernadero bueno y esto ha sido todo por nuestra pequeña oficina ahora nos toca el proceso de cambio en la nueva oficina que será bastante más grande no sé si utilizaremos estos mismos muebles pero quería que lo vieseis antes de que dejáramos este piso espero que os haya gustado os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Música 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 ¡Gracias!